Nubes, nubes que el viento se llevó Hoja, hoja que del árbol cayó Nubes, que disipó el calor del sol Penas, penas que el tiempo ya mató Cristo, vino a mi vida y soy feliz Cristo, le di un motivo a mi vivir Cristo, roca que da seguridad Cristo, fuente de la prosperidad Tengo un canto nuevo en mi boca Cristo es el canto nuevo Y ahora tengo un canto nuevo en mi boca Cristo es el canto nuevo 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 de mi corazón Cristo, vino a mi vida y soy feliz Cristo, le di un motivo a mi vivir Cristo, roca que da seguridad Cristo, fuente de la prosperidad Cristo, fuente de la prosperidad Y ahora tengo un canto nuevo Y ahora tengo un canto nuevo en mi boca Cristo es el canto nuevo 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 de mi corazón Cristo es el canto nuevo de mi corazón Antes que aparezca el sol Y asome sus lindos colores Tu presencia busco yo Como el perfume de las flores Llegue mi canto, llegue mi llanto Llegue a ti mi clamor Como el rocío sobre la hierba Te espero yo Señor Tu lindo rostro buscaré Tu hermosura contemplaré En medio del canto y el llanto Te buscaré ¿A quién más puedo mirar? Si el hombre falla, tú no fallas Prometiste siempre estar Conmigo vayas donde vaya Llegue mi canto, llegue mi llanto Llegue a ti mi clamor Como el rocío sobre la hierba Te espero yo Señor Tu lindo rostro buscaré Tu hermosura contemplaré En medio del canto y el llanto Te buscaré Te buscaré Llegue mi cantos, llegue mi llanto Llegue mi llanto Llegue a ti mi clamor 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 Como el rocío sobre la hierba Te espero yo Señor Llegue a ti mi clamor Tu lindo rostro buscaré Tu lindo rostro buscaré Tu hermosura contemplaré En medio del canto y el llanto Te buscaré Antes que aparezca el sol Antes que aparezca el sol Quiero que vuele mi canto En las alas de un gorrión Caminar en las alas del tiempo Hasta que salga el sol Quiero invitar a la luna Con sus rayos de cristal Las estrellas y que no quede ni una Que me ayuden a cantar Soy feliz Cristo me salvó Soy feliz Él me libertó Sin Cristo nada aquí vale la pena Es la vida una cadena De tristeza y ansiedad Sin Cristo nada aquí vale la pena Todo es ruto y es condena Solo en Cristo está la fuente Para la felicidad Quiero que vuele mi canto En las alas de un gorrión En las alas de un gorrión Caminar en las alas del tiempo Hasta que salga el sol Quiero invitar a la luna Con sus rayos de cristal Las estrellas y que no quede ni una Que me ayuden a cantar Soy feliz Soy feliz Cristo me salvó Soy feliz Él me libertó Sin Cristo nada aquí vale la pena Es la vida una cadena De tristeza y ansiedad Sin Cristo nada aquí vale la pena Sin Cristo nada aquí vale la pena Todo es luto y es condena Solo en Cristo está la fuente Para la felicidad Soy feliz Cristo me salvó Soy feliz Él me libertó Sin Cristo nada aquí vale la pena Sin Cristo nada aquí vale la pena Es la vida una cadena De tristeza y ansiedad Sin Cristo nada aquí vale la pena Todo es luto y es condena Solo en Cristo está la fuente Para la felicidad Sin Cristo nada aquí vale la pena Sin Cristo nada aquí vale la pena Hoy Estoy aquí Estoy aquí Bendito Cristo Para decirte Te necesito Hoy Mi buen Jesús Quiero pedirte Llegué a tu trono Mi humilde canto Grande eres tú Grande eres tú Muy poderoso Los cielos que cubren los cielos No podrán sostenerte Grande eres tú Tú Jesús Muy poderoso Tuyo es el poder y la gloria Y hoy quiero cantarte Fin de ti Miقد Hoy estoy aquí, bendito Cristo, para decirte te necesito. Hoy, mi buen Jesús, quiero pedirte, llegue a tu trono, mi humilde canto. Grande eres tú, Jesús, muy poderoso, los cielos que cubren los cielos, no podrán sostenerte. Grande eres tú, Jesús, muy poderoso. Tuyo es el poder y la gloria, y hoy quiero cantarte. Tuyo es el poder y la gloria, y hoy quiero cantarte. Grande eres tú, Jesús, muy poderoso. Tuyo es el poder y la gloria, y hoy quiero cantarte. Grande eres tú, Jesús, muy poderoso. Tuyo es el poder y la gloria, y hoy quiero cantarte. La vida es incierta. Mañana, no puedes tú saber qué pasará mañana. Mañana, no puedes tú confiar en algo que tal vez mañana no pasará. No esperes el verano, no digas que el invierno de hoy será mejor. Mejor, recuerda que tu vida y tus caminos están en las manos de Dios. Espera solamente en Dios, y deleítate en sus caminos. No dejes que la aflicción se apodere de tu vida. No ves que la aflicción, solamente ha de traerte la aflicción y la impaciencia. Y perderás el gozo, la tranquilidad y su dulce presencia. Dios quiere que la aflicción se apodere de tu vida. No esperes el verano, no digas que el invierno de hoy será mejor. Mejor, recuerda que tu vida y tus caminos están en las manos de Dios. Espera solamente en Dios, y deleítate en sus caminos. No dejes que la aflicción se apodere de tu vida. No ves que la aflicción se apodere de tu vida. No ves que la aflicción se apodere de tu vida. No ves que la aflicción, solamente ha de traerte la aflicción y la impaciencia. Dios quiere que la aflicción se apodere de tu vida. No ves que la aflicción se apodere de tu vida. No ves que la aflicción se apodere de tu vida. Deleítate, tan solo en Dios, deleítate, tan solo en Él. Deleítate, tan solo en Él. Deleítate, tan solo en Él. No ves que la aflicción se apodere de tu vida. A veces vienen pruebas a mi vida Y siempre con alguna tentación El diablo se presenta en mi camino Pidiendo que traicione yo al Señor Si dejamos de orar será más fácil Dejarnos arrastrar siempre del mal Y así fallarle a Dios y dejarnos robar Las cosas buenas que Él nos quiere dar Y así fallarle a Dios y dejarnos robar Las cosas buenas que Él nos quiere dar Bendita la oración que fortalece mi vida Dios escucha la oración y nos manda la salida Por eso voy a orar mientras yo viva Procuraré con todo el corazón De no fallarle a Dios Y poder alcanzar Las bendiciones que Él me quiere dar De no fallarle a Dios Y poder alcanzar Las bendiciones que Él me quiere dar ¡Gracias! ¡Gracias! Jesús dijo que si en verdad le amo Sus mandamientos tengo que guardar No presentar los miembros de mi cuerpo Como instrumentos para iniquidad Si dejamos de orar será más fácil Dejarnos arrastrar siempre del mal Y así fallarle a Dios Y dejarnos robar Las cosas buenas que Él nos quiere dar Y así fallarle a Dios Y dejarnos robar Las cosas buenas que Él nos quiere dar Bendita la oración Bendita la oración Que fortalece mi vida Dios escucha la oración Y nos manda la salida Por eso voy a orar mientras yo viva Procuraré con todo el corazón De no fallarle a Dios Y poder alcanzar Las bendiciones que Él me quiere dar De no fallarle a Dios Y poder alcanzar Las bendiciones que Él me quiere dar ¡Suscríbete! 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 No se turbe vuestro corazón No se turbe y si creéis en Dios Creéis también en mí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mi pasos dejo y doy No como el mundo la da Dijo el Señor Hecho toda mi ansiedad en Él Hecho toda mi ansiedad porque Él cuidará de mí Con plena paz viviré Por nada me afanaré Él es mi Dios Tú guardarás en completa paz Aquel cuyo pensamiento Guardarás al cuyo pensamiento En ti, en ti persevera Confiaré en Jehová Porque en Jehová está En Él está La fortaleza De los siglos Amén Hecho toda mi ansiedad en Él Hecho toda mi ansiedad porque Él cuidará de mí Con plena paz viviré Por nada me afanaré Él es mi Dios Tú guardarás en completa paz Aquel cuyo pensamiento Guardarás al cuyo pensamiento En ti, en ti persevera Confiaré en Jehová Confiaré en Jehová Porque en Jehová está En Él está la fortaleza De los siglos Amén Amén Seguramente se quedarán Muchas cosas en el tintero Pero en estas pocas líneas Les diré lo que pienso No voy a decir por decir Y al final No decir nada El sol no se puede apagar Ni tapar Con una toalla ¿Quién fue el que le puso Un límite al mar Que no traspasa? ¿Y quién extendió Cual cortina a los cielos En un instante? Ciertamente no soy La más inteligente Pero el Creador es mi Dios Y no lo de la gente Quien hizo millones de estrellas Y a todas Les puso nombre Aquel que camina En carrozas de fuego Tú lo conoces Ciertamente no soy Tal vez La más perfecta Y avanzo en mi caminar Y no Solo doy vuelo Sueltas Me puedes decir Dónde estabas Cuando él Hizo las aves La luna Ciertamente no estoy Que hablar Que hablar Más que la cuenta Tentas Más que la cuenta Y no